En principio se habló de siete muertes, sin embargo, el doctor Ali dijo que dos de los fallecidos tenían entre 28 y 31 semanas de gestación, mientras que un tercero murió luego de haber nacido en el centro de salud, dos días después fuera del hospital. Negó que la causa de muerte de estos recién nacidos se deba a una bacteria o negligencia de los médicos. Acabo de dar la explicación a otro de sus colegas, donde le dijo que son tres niños, dos que fallecieron ayer con 28 semanas y 31 semanas, que son prematuros. El otro que vino de afuera, que tiene 32 semanas, que ese paciente parió, se fue a su casa y volvió aquí infectado. No obstante, el doctor Wilson Roa, presidente del CMD, dijo que las muertes de recién nacidos se deben a los problemas del sistema sanitario. Debe investigarse, pero al final termina tú cuestionando el gobierno, porque es el que dirige y es el que ha intervenido los hospitales. Hospitales que no acabamos de concluir, porque después de que se rehabilite viene el problema del equipamiento, los insumos, que no hay con qué trabajar. Pero la comunidad pidió una investigación profunda. Y hasta ahora vemos que lo que los medios de comunicación han estado hablando es una realidad. Entonces, nosotros hacemos llamados al director del hospital Genemota, que creemos que es un caso alarmante para este municipio. Nos dirigimos a la morgue. En la morgue encontramos dos cuerpecitos de niños, en donde uno presenta prematuros, que fue prematuros, y el otro presenta también que al parecer nació muerto el niño.